continuamos con el capítulo relacionado con el estrés en realidad esta es la segunda parte del capítulo así que dejaré el enlace a la primera parte en los detalles del vídeo lo primero que quiero hacer es comentar un poco los contenidos que trabajaré en este vídeo en primer lugar tenemos las demandas psicosociales que producen estrés aquí tenemos dos apartados en primer lugar tenemos los sucesos vitales y en segundo lugar tenemos los sucesos menores luego pasaremos a otro apartado en el que trabajaremos la evaluación cognitiva y en tercer lugar tenemos el afrontamiento del estrés en este apartado tenemos tres bloques en primer lugar tenemos los estilos de afrontamiento en segundo lugar tenemos el afrontamiento como proceso y en tercer lugar tenemos las estrategias básicas de afrontamiento vamos a comenzar con el apartado de las demandas psicosociales que producen estrés las demandas psicosociales se refieren a los agentes externos que producen estrés en este apartado trataremos dos tipos diferenciados de demandas psicosociales en primer lugar tenemos los sucesos vitales o también denominados sucesos vitales mayores y en segundo lugar tenemos el estrés diario o también denominado sucesos menores vamos a pasar al apartado de los sucesos vitales vamos a comenzar por el primer apartado o el primer su apartado de los sucesos vitales que es el enfoque de los sucesos vitales aquí nos indican que la principal propiedad definitoria de los sucesos vitales es el cambio los sucesos vitales son aquellos acontecimientos que implican cambio en las actividades usuales de los individuos así tenemos que el potencial estresante de un suceso vital está en función de la cantidad de cambio que conlleva es decir a mayor cambio se produce un mayor estrés las experiencias incluidas dentro de los sucesos vitales pueden ser extremadamente traumáticas pero también podemos encontrar eventos muy usuales en nuestra vida como puede ser la pérdida del empleo el divorcio entre otros ahora vamos a pasar al segundo apartado de los sucesos vitales que es el sucesos vitales múltiples aquí nos indican que la idea de holmes era que el estrés que experimenta una persona en la vida real es el resultado de múltiples sucesos no es resultado de un solo suceso sino es resultado de un conjunto de sucesos holmes publicó la escala de estimación de reajuste social la escala de estimación del reajuste social consiste en un método psicométrico estándar de estimación del reajuste social es decir es un método para medir en qué grado se produce el reajuste social de un individuo es decir en hasta qué grado se ajusta o se adapta un individuo al entorno la unidad de medida que utiliza esta escala de estimación es las unidades de cambio vital pero qué quiere decir esto lo primero que voy a hacer es definir el concepto de unidades de cambio vital las unidades de cambio vital se refiere a la estimación del grado de cambio que potencialmente produce un suceso vital específico es decir las unidades de cambio vital nos indican en qué magnitud un suceso vital puede producir cambios en nosotros así tenemos que la suma de unidades de cambio vital determinan el riesgo del individuo a enfermar a ver yo interpreto esto como que ante un cambio excesivo es decir unas unidades de cambio vital excesivas es muy probable que no tengamos los recursos suficientes para afrontar este cambio y por lo tanto tenemos el riesgo de enfermar tenemos más riesgo de enfermar ya que se pierde este equilibrio que presentamos en nuestro organismo debido a este excesivo cambio pero cómo se estima este grado de cambio para estimar el grado de cambio se asigna un valor a cada suceso vital en conclusión en la escala de estimación del reajuste social tenemos una lista de sucesos ordenados según unas unidades o unos valores de unidades de cambio vital por ejemplo un primer suceso de la jerarquía es decir un suceso con mucha importancia para una persona es el correspondiente a la muerte de un pariente el cual puede tener un valor de 100 unidades de cambio vital por otro lado un suceso vital como por ejemplo el matrimonio ocupa un séptimo lugar con 50 unidades de cambio vital pero cuál era la finalidad de esta escala de estimación del reajuste social la escala de estimación del ajuste social tenía como finalidad servir de referencia para cuantificar el estrés correspondiente a los sucesos registrados en el inventario de experiencia reciente a ver este inventario de experiencia reciente era un instrumento psicométrico que incluía una lista de sucesos vitales que el sujeto señalaba los sucesos vitales que le habían ocurrido recientemente generalmente se tomaba el concepto de recientemente en el periodo de dos o tres últimos años bueno como pequeño resumen de este apartado lo que nos quieren decir es que la escala de estimación de reajuste social permitía cuantificar el estrés correspondiente a los sucesos que la persona señalaba que había experimentado recientemente y que estas experiencias eran registradas en un inventario que era denominado el inventario de experiencias recientes ahora vamos a pasar a unas críticas que recibió el inventario de experiencia reciente es decir el inventario donde se guardaban o se registraban todo lo que el individuo había dicho que lo había pasado en los dos o tres últimos años en primer lugar la primera crítica que tenemos que es que el método de ponderación no tiene en cuenta el impacto diferencial de los sucesos sobre los distintos individuos esto quiere decir que no tenía en cuenta que no todos los sucesos tienen el mismo impacto para todas las personas es muy muy subjetivo la manera en que nos puede afectar una situación un estímulo entonces este este método no tenía en cuenta esto una segunda crítica a este inventario de experiencia reciente consistía en la ambigüedad de la descripción de los sucesos vitales ya que las descripciones eran demasiado simples o sea no 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 tenía una profundidad en la explicación de los sucesos vitales en tercer lugar en una tercera crítica está relacionada con el muestreo aquí se ha indicado que la lista de sucesos vitales es demasiado corta y por tanto poco representativa de los sucesos que ocurren en la vida real es decir que esta lista de sucesos vitales no era representativa de lo que realmente pasaba en la vida de las personas en la vida real en cuarto lugar tenemos otra crítica alimentario de experiencia reciente que es el ser los sesgos individuales aquí nos habla de la contaminación retrospectiva que se refiere a la necesidad de buscar una explicación a las enfermedades es decir la 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 tendencia que tenemos a buscar una razón retrospectivamente al origen de alguna enfermedad que tengamos con lo cual esto podría incluir un sesgo en el inventario de experiencia recién ahora vamos a pasar al tercer apartado que es los sucesos vitales y la salud es decir la relación que existe entre los sucesos vitales y el estado de salud como hemos visto la cuantificación del estrés se lleva a cabo a través de la medida de los sucesos vitales hemos dicho que un suceso vital es una experiencia que altera la actividad habitual del individuo causando una necesidad de reajuste es decir un suceso vital y rompe este equilibrio que posee el organismo los sucesos vitales pueden evaluarse de diferentes maneras por ejemplo en cuanto a su ocurrencia también los sucesos vitales pueden ponderarse sobre la base de sistemas escalados como hemos comentado anteriormente por medio de las unidades de cambio vital y también los sucesos vitales pueden ser ponderados por el propio individuo es decir la propia evaluación que hace el individuo en la manera que le afecta este suceso habitual vital cosa que tan negativo que impacto negativo percibe el individuo en referencia a las unidades de cambio vital tenemos que a mayor puntuación en unidades de cambio vital existirá mayor riesgo de desarrollar un trastorno esto lo que nos quiere decir es que a mayor cambio que perciba el individuo hay una mayor probabilidad de que los recursos de afrontamiento no sean suficientes para poder hacer frente a esta situación ahora vamos a hablar sobre los sucesos menores los sucesos menores son sucesos diarios que por tanto ocurren con cierta cotidianidad por ejemplo las pequeñas disputas familiares problemas económicos entre otros los sucesos menores también se han definido como micro eventos en el enfoque de los sucesos menores tenemos dos tipos de eventos en primer lugar tenemos los haces que consisten en demandas estresantes que caracterizan nuestras transacciones o nuestras relaciones cotidianas con el medio por ejemplo en primer lugar tenemos problemas prácticos que son molestos como por ejemplo un atasco de tráfico en segundo lugar tenemos sucesos fortuitos como pueden ser las inclemencias del tiempo en tercer lugar tenemos las contrariedades en las interrelaciones con nuestros semejantes con nuestros familiares como por ejemplo pueden ser discusiones problemas familiares y por otro lado es otro de los tipos de eventos que encontramos en los sucesos menores son los que se refieren a experiencias positivas se asume que los sucesos positivos deberían estar relacionados con la salud porque al tratarse de experiencias de valencia positiva podrían actuar como amortiguadores emocionales de estrés es decir nos ayudarían a afrontar mejor el estrés en conclusión podemos decir que existe cierta interrelación entre los sucesos vitales y los sucesos diarios los sucesos vitales pueden inducir nuevos sucesos diarios en tal circunstancia los sucesos diarios actuarían como agentes mediadores entre los sucesos vitales y las respuestas del estrés como podemos ver tanto los sucesos vitales como los sucesos diarios juegan un papel muy importante estos sucesos diarios actuarían como un puente para permitirnos afrontar de una manera global este suceso vital ahora pasamos al apartado relacionado con la evaluación cognitiva la relevancia de la evaluación cognitiva del estímulo potencialmente estresante fue incorporada por el autor lazarus el modelo psicosocial del estrés de holmes no consideraba la evaluación cognitiva como relevante a la hora de predecir las enfermedades desde el estrés es decir para holmes la evaluación cognitiva que hace el individuo no era relevante se ha sugerido que el control percibido reduce las respuestas de estrés por la actuación de dos mecanismos en primer lugar tenemos la ganancia de información y en segundo lugar tenemos la respuesta anticipatoria la ganancia de información está asociada al control que se traduce en un incremento de la predicción del estresor y además en una anticipación del evento aversivo es decir esta información tener información de lo que va a ocurrir nos permite o nos hace sentir un cierto control sobre la situación y en segundo lugar la respuesta anticipatoria consiste en una preparación cognitiva para el suceso o para el evento que va a ocurrir la respuesta anticipatoria prepara al organismo para hacer frente a la situación amenazante anticipándose a la llegada efectiva del agente estresor esto lo que quiere decir es que la sensación de control reduce la incertidumbre de no tener pistas o ideas de lo que va a ocurrir por lo tanto el control percibido puede ser un mediador importante de la respuesta de estrés se ha mencionado que más importante que el control real es el control que percibe el sujeto es decir esta ilusión de control por ejemplo cuando un sujeto percibe los sucesos como negativos e incontrolables estos sucesos suelen perturbar la salud de forma más prominente porque el sujeto en estas situaciones siente que no puede hacer nada siente que no tiene ningún tipo de control sobre la situación como punto final quiero puntualizar que la percepción de control del sujeto no siempre está determinada por la valoración que hace la persona aquí tenemos que también el tipo de situación puede ser determinante en nuestra percepción de control por ejemplo un evento que ocurre independientemente del sujeto como puede ser la pérdida de un amigo implica que la persona lo perciba como totalmente incontrolable en cambio un suceso en el que la persona percibe más control como puede ser una disputa familiar la persona lo puede interpretar como más o menos dependiente de su conducta y por lo tanto si puede sentir un cierto control sobre esa situación vemos que aunque el individuo puede evaluar cada elemento situacional también la situación puede condicionar determinadas formas de evaluación cognitiva ahora vamos a pasar al afrontamiento del estrés el afrontamiento se refiere los esfuerzos que realiza el individuo para hacer frente a las situaciones estresantes el afrontamiento se relaciona con las dimensiones de evaluación cognitiva de la situación es decir la manera en que afrontemos o los recursos que utilicemos para afrontar una situación está muy relacionados con la evaluación o la valoración que hacemos de esta situación por ejemplo cuando un animal experimental sometido a estímulos estresores de laboratorio impredecibles e incontrolables por ejemplo una descarga eléctrica nos encontramos ante una situación experimental de afrontamiento pasivo es decir en esta situación este animal experimental no puede hacer nada para controlar esta situación entonces la el enfoque que utilizará será un afrontamiento pasivo ante situaciones de afrontamiento pasivo es fácil provocar experimentalmente algunas alteraciones físicas como úlceras gastrointestinales así como también alteraciones psicológicas como de indefensión y depresión claro porque en este caso en el el individuo o el animal que esté en esta situación de experimentación va a sentir que no puede evitar la situación entonces puede tener esta sensación de indefensión en referencia al desarrollo del concepto de afrontamiento podemos mencionar dos aproximaciones distintas aquí tenemos en primer lugar el estilo personal de afrontar el estrés lo que indica que es relativamente estable y en segundo lugar tenemos el afrontamiento como proceso y aquí tenemos al autor las abuso ahora vamos a comentar un poco estas dos aproximaciones del afrontamiento en primer lugar tenemos los estilos de afrontamiento los estilos de afrontamiento son disposiciones personales para hacer frente a las distintas situaciones estresantes uno de los modelos centrado en el concepto de estilos de afrontamiento es el de represor versus sensibilizador el represor tiene a la negación y a la evitación los represores informan que experimentan baja ansiedad ante situaciones de estrés sin embargo emiten elevadas respuestas fisiológicas por otro lado el sensibilizador es más vigilante y expansivo los sensibilizadores tienen a informar de mayor grado de ansiedad que reflejado a través de los registros fisiológicos se ha sugerido que los represores y sensibilizadores utilizan códigos defensivos opuestos los represores niegan psicológicamente la ansiedad y por otro lado los sensibilizadores incrementa psicológicamente la ansiedad en conclusión tanto represores como sensibilizadores tiene a responder al estrés de forma estereotipada en lugar de establecer respuestas apropiadas a las demandas de la situación otro modelo de estilos de afrontamiento es el de los estilos cognitivos incrementador versus atenuador el término incrementador indica el grado en que un individuo está alerta y sensibilizado respecto a la información relacionada con la amenaza por otro lado el término atenuador denota el grado con que el individuo evita cognitivamente la información de amenaza este estilo de afrontamiento es denominado atenuador porque ayuda al individuo a atenuar el impacto psicológico del origen del peligro el modelo se basa por tanto en el modo en que los individuos procesan la información relacionada con sucesos aversivos para de esta manera reducir las reacciones de estrés en la tabla podemos ver que la combinación de bajo incrementador y alto atenuador es una forma efectiva de afrontar situaciones en las que las amenazas son incontrolables vemos que en la situación de bajo incrementador alto atenuador la persona ignora la información y tiende a distraerse respecto a los riesgos de su conducta es decir respecto al resultado de su conducta la persona se encuentra desmotivada para adoptar acciones adaptativas por otro lado tenemos el modo de alto incrementador bajo atenuador estas son formas efectivas de afrontamiento cuando el contexto permite un mayor control de la amenaza por ejemplo en paradigma de evitación activa es decir que podemos a adoptar un afrontamiento activo por ejemplo si una persona quiere reducir el propio riesgo de padecer un infarto disminuyendo el consumo de cigarrillos en este caso incrementar la información permite que el individuo pueda regular apropiadamente su propia conducta en este caso es óptimo este tipo de afrontamiento ya que permite al sujeto al individuo tomar cartas en el asunto para buscar una solución ya que es una situación en la que tiene un mayor control ahora vamos a pasar a los patrones de afrontamiento y aquí tenemos cuatro patrones de afrontamiento en primer lugar tenemos el modo vigilante rígido en segundo lugar tenemos el modo evitador rígido en tercer lugar tenemos el modo flexible y en cuarto lugar tenemos el modo inconsciente vamos a comentar un poco cada uno de estos patrones de afrontamiento en primer lugar hemos dicho que tenemos el modo vigilante rígido este se lleva a cabo por por personas con alta vigilancia y baja evitación es decir personas sensibilizadoras en el modo vigilante rígido existe la tendencia de buscar la información sobre el estresor para configurar una imagen mental de la confrontación anticipada ya que este tipo de personas se estresa primariamente por la experiencia de incertidumbre respecto a una situación de amenaza en este en este tipo de de modo vigilante rígido es decir la persona necesita tener información de lo que va a ocurrir el no tener esta información puede ocasionar gran estrés gran ansiedad ahora vamos a pasar al modo evitador rígido este es típico de personas con baja vigilancia y alta evitación aquí en este caso tenemos los represores esta es la palabra que define a este tipo de afrontamiento en el modo evitador rígido se asume que la activación emocional producida por las señales anticipatorias de la confrontación produce gran nivel de amenaza al sujeto por lo que tiende a prestar poca atención a las características amenazantes del estrés o así que en este caso en el caso del evitador rígido ocurre lo contrario de lo que ocurría en el modo vigilante rígido en este caso lo que genera estrés al individuo es el saber el tener conocimiento de lo que puede ocurrir entonces en este caso el individuo prefiero optar por evitar esta información ahora pasamos al tercer modo o el patrón de afrontamiento que es denominado modo flexible un uso flexible de estrategias relacionadas con la situación el modo flexible es característico en personas no defensivas es decir aquellas personas con un patrón de baja vigilancia y baja evitación las personas que utilizan el modo flexible ante una situación de amenaza no les cuesta tolerar ni la falta de información ni la sorpresa negativa de una posible activación emocional se entiende que la utilización flexible de estrategia de afrontamiento se caracteriza por una marcada orientación hacia los requerimientos de la situación específicos de la situación este enfoque de modo flexible lo que nos viene a decir es que la persona no tiene un este no tiene una conducta estereotipada para actuar ante una situación de amenaza no sino que tiene muy en cuenta las características específicas de la situación en este enfoque flexible puede ser que una persona pueda valorar como más oportuno adoptar una postura de evitación teniendo en cuenta la situación y puede ser que en otras situaciones e intente vigilar o adopte el enfoque vigilante que es el estar más atento a toda la situación y para finalizar vamos a comentar el patrón de afrontamiento denominado modo inconsistente este es un afrontamiento ineficaz exhiben un modo inconsistente de afrontamiento aquellas personas con una alta vigilancia y una alta evitación es decir se observan personas ansiosas las personas que utilizan un modo inconsistente se estresan fuertemente tanto por la incertidumbre de la situación como también se estresan por la activación emocional elicitada por las señales anticipatorias se asume que esto conlleva a una conducta de afrontamiento inestable cuando sujeto se intenta alejar del estresor para reducir la ansiedad se produce un incremento de la incertidumbre con el consecuente incremento del estrés es decir en este caso se produce un círculo vicioso porque el 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 individuo siente estrés tanto por no saber nada de lo que puede pasar pero también si tiene esta información esto también le genera estrés trata de evitar tener información y se va repitiendo este ciclo y por eso es un modo de afrontamiento ineficaz ahora pasamos a otra aproximación del desarrollo del concepto de afrontamiento en este caso vamos a hablar del apartado que hace referencia al afrontamiento como proceso desde el punto de vista procesual el afrontamiento es definido como los esfuerzos en curso o sea los esfuerzos que tenemos en marcha para manejar las demandas estas demandas son evaluadas como algo que exceden los recursos de la persona desde la perspectiva del estrés como proceso el afrontamiento se refiere a los esfuerzos cognitivos y conductuales para manejar el estrés psicológico es decir este afrontamiento se refiere tanto a nuestros recursos que se pueden observar como los recursos cognitivos como los procesos que ocurren internamente en nuestra mente ahora vamos a comentar algunos principios relacionados con el afrontamiento como proceso aquí tenemos cinco principios el primero de ellos hace referencia a que el término de afrontamiento se emplea indistintamente de que el proceso sea adaptativo o no adaptativo voy a mencionar primero un poco en que consisten todos estos principios y posteriormente comentaré un poquito ampliadamente cada uno de ellos el segundo principio que tenemos es que el afrontamiento depende del contexto en tercer lugar tenemos que unas estrategias de afrontamiento son más estables que otras a través de las situaciones estresantes en cuarto lugar tenemos que la teoría del afrontamiento como proceso enfatiza dos funciones principales del afrontamiento una de ellas focalizada en el problema y la otra focalizada en la emoción y para finalizar tenemos un quinto principio que es que el afrontamiento depende de la evaluación que realiza la persona respecto a lo que pueda o no hacerse para cambiar la situación es decir en la evaluación que hace la persona de la situación si tiene algún tipo de control sobre 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 esta situación o no ahora vamos a comentar un poco cada uno de estos principios vamos a comenzar con el primer principio que nos decía que el término de afrontamiento se emplea indistintamente de que el proceso sea adaptativo o no adaptativo esto lo que nos indica es que el afrontamiento debe separarse de los resultados es decir no existen procesos de afrontamiento universalmente buenos o malos sino que el poder valorar un afrontamiento como positivo o como adecuado depende de cada situación y también depende de la interpretación que haga la persona de esta situación por ejemplo la estrategia de afrontamiento de negación parece ser adaptativa durante la fase de cuidados hospitalarios en pacientes que han sufrido un infarto pero desde luego esta estrategia resulta peligrosa si se continúa empleando después del periodo hospitalario esto lo que nos quiere decir es que tal vez mientras que estamos ingresados en el hospital o este paciente está ingresado en el hospital por esta situación que le ha pasado puede ser oportuno utilizar esta técnica o esta estrategia de negación porque le podría ayudar a sentirse un poco mejor y podría ayudar en su recuperación o al menos a sentir a tener un estado de anímico mucho mejor pero desde luego cuando vaya a casa si continúa con esta estrategia de negación puede ser que no lleve el estilo de vida adecuado para poder evitar en un futuro que vuelva a ocurrir una situación similar a la que le ha pasado entonces por eso el tipo de afrontamiento depende mucho del momento del contexto de la persona de la valoración de esta situación ahora pasamos al segundo principio que nos decía que el afrontamiento depende del contexto esto nos indica que es más acertado interpretar el afrontamiento como un proceso relacionado con el contexto que interpretar el afrontamiento como una disposición estable el proceso de afrontamiento empleado para diferentes amenazas varía en función de la significación adaptativa y los requerimientos de otras amenazas que puedan existir en este contexto por ejemplo si una persona está afrontando la enfermedad del cáncer la estrategia de afrontamiento depende de la fase de la enfermedad en que se encuentre la persona con lo cual resulta totalmente erróneo e impreciso decir que una persona afronta el cáncer de una u otra manera ya que depende de la fase o de la evolución que tenga la enfermedad ahora pasamos al tercer principio que nos dice que unas estrategias de afrontamiento son más estables que otras a través de las situaciones estresantes por ejemplo se observa una mayor estabilidad en las estrategias de reevaluación positiva que en las estrategias de búsqueda de apoyo social la reevaluación positiva hace referencia a dar un enfoque positivo a la situación ahora vamos a pasar el cuarto principio que nos indica que la teoría del afrontamiento como proceso enfatiza dos funciones principales del afrontamiento una focalizada en el problema y otra focalizada en la emoción vamos a comentar brevemente a qué se refiere este principio la función de afrontamiento focalizada en el problema es cambiar la relación ambiente persona actuando sobre el ambiente o sobre nosotros mismos se trata en este caso de alterar la fuente generadora de estrés en conclusión este enfoque de afrontamiento focalizado en el problema lo que intenta es mitigar este problema actuar sobre el problema por otro lado tenemos que la función del afrontamiento focalizado en la emoción es cambiar el modo en que se interpreta lo que está ocurriendo para mitigar el estrés en este caso se trata de regular la respuesta emocional del estrés en conclusión el afrontamiento enfocado en el problema y el afrontamiento enfocado en la emoción pueden en la práctica facilitarse mutuamente es decir no son incompatibles por ejemplo la reducción previa de estados emocionales como la ansiedad puede facilitar las actividades de solución del problema es decir facilita el afrontamiento focalizado en el problema y viceversa un afrontamiento focalizado en el problema puede llevarnos a la reducción de esta respuesta emocional que nos causa malestar sin embargo el afrontamiento enfocado en el problema y la emoción también pueden interferirse entre ellos por ejemplo minimizando la relevancia emocional de un suceso puede inhibirse las actividades dirigidas al afrontamiento problema esto lo que quiere decir es que si una situación ya no no nos afecta emocionalmente es posible que perdamos el interés en buscar una solución al problema entonces esto sería un ejemplo de una situación en la que el enfoque al problema y la emoción podría interferirse ahora pasamos al quinto principio que vamos a comentar que nos indica que el afrontamiento depende de la evaluación respecto a que se pueda o no hacer algo para cambiar la situación es decir se refiere a esta percepción de control que observamos si la valoración que hacemos es de una situación dice que podemos hacer algo para controlar la condición estresante en este caso predomina el afrontamiento focalizado en el problema ya que en este caso nuestra valoración es que podemos actuar sobre el problema por eso es focalizado en el problema por otro lado si la valoración que hacemos de una situación nos dice que no podemos hacer nada para controlar o para cambiar esta condición estresante entonces predomina el afrontamiento focalizado en la emoción es decir lo que intentaremos es reducir este malestar emocional ahora vamos a comentar algunas dimensiones del afrontamiento como proceso y aquí tenemos por ejemplo haciendo referencia a dimensiones del afrontamiento focalizado en el problema tenemos por ejemplo la confrontación que se refiere a acciones directas dirigidas hacia la situación por ejemplo expresar enfado hacia la persona causante del problema eso lo que quiere decir es que nos confrontamos con el objeto o la situación que nos produce el estrés en segundo lugar como ejemplo afrontamiento focalizado en el problema tenemos también la planificación de solución de problemas en este caso lo que se hace es establecer un plan de acción para solucionar el problema y llevarlo a cabo ahora vamos a pasar algunas dimensiones de afrontamiento focalizadas en la emoción en primer lugar tenemos el distanciamiento que se refiere a tratar de olvidarse del problema comportándonos como si no hubiera ocurrido nada en segundo lugar tenemos el autocontrol que se refiere a guardar los problemas para uno mismo y tratar de no precipitarse de decir autocontrolarnos ahora pasamos a la aceptación de la responsabilidad aquí tenemos conductas típicas como disculparse criticarse a sí mismo reconocer nuestra responsabilidad como causantes del problema ahora pasamos al cuarto punto de ejemplo de afrontamiento focalizado en la emoción que el escape evitación este se refiere a escapar o evitar la situación estresante se puede expresar con conductas como esperar a que ocurra un milagro evitar el contacto con otras personas tomar drogas alcohol y para finalizar con estos ejemplos de dimensiones de afrontamiento focalizadas en la emoción tenemos la evaluación positiva esto se refiere a modificar el significado de la situación estresante especialmente atendiendo a los posibles aspectos positivos pensan un pensamiento típico de este enfoque podría ser que pensamos que aunque una situación no nos haya salido muy bien podemos pensar que hemos obtenido aprendizaje de este de esta experiencia no tan positiva también podemos pensar que la gente quiere ayudarnos intentar ver lo positivo de las situaciones básicamente para finalizar entre las dimensiones de afrontamiento focalizado tanto en el problema como en la emoción tenemos una modalidad de afrontamiento intermedia aquí tenemos como ejemplo la búsqueda de apoyo social esto se refiere a pedir ayuda a personas de nuestro entorno el la búsqueda de apoyo social está focalizada en el problema porque podemos recibir ayuda de otras personas para intentar solucionar el problema pero por otro lado este esta búsqueda de apoyo social también está focalizada en la emoción porque al recibir la ayuda de otras personas nos puede hacer sentir con un estado un mejor estado emocional y además podemos tener la sensación de mayor confianza sentirnos más positivos entonces de esta manera esta búsqueda de apoyo social podría actuar sobre nuestras emociones ahora vamos a pasar al siguiente apartado que son las estrategias básicas de afrontamiento aquí nos indica una categorización del afrontamiento según tres dimensiones en primer lugar tenemos el afrontamiento constructivo en segundo lugar tenemos el afrontamiento pasivo y el tercer en tercer lugar tenemos el afrontamiento de escape vamos a comenzar con el afrontamiento constructivo este se refiere a los esfuerzos cognitivos y conductuales dirigidos a tratar con los sucesos estresantes de una manera directa y confrontativa es decir es un afrontamiento que va directamente al problema en segundo lugar tenemos el afrontamiento pasivo este incluye soluciones dirigidas a la emoción mediante las cuales nada puede hacerse respecto a cambiar la situación o moverse de ella en este caso en el caso del afrontamiento pasivo buscamos disminuir los efectos emocionales de la situación estresante es decir en este afrontamiento pasivo no intentamos actuar sobre el problema sino intentamos actuar sobre nuestra nuestro estado anímico sobre nuestro estado emocional intentamos reducir el malestar emocional y en tercer lugar tenemos el afrontamiento de escape que hace referencia a las acciones cognitivas y conductuales que implican salirse del campo física y psicológicamente es decir escapar de la situación que produce estrés tanto físicamente como emocionalmente a continuación como podemos apreciar en la tabla las respuestas de afrontamiento de estrés pueden clasificarse sobre la base de dos conceptos en primer lugar tenemos según el método usado éste se refiere a que las respuestas pueden ser activas o de evitación y en segundo lugar tenemos que éste esta respuesta de afrontamiento también pueden clasificarse según la focalización de la respuesta éste se refiere a que la respuesta puede orientarse hacia el problema o hacia la emoción por otro lado cada respuesta puede a su vez ser de naturaleza conductual o cognitiva por lo tanto basándonos en estos tres criterios del afrontamiento podemos ver que es posible establecer ocho categorías generales del afrontamiento bueno con esto finalizó esta segunda parte del capítulo relacionado con el estrés en breve tendré preparada la tercera y última parte de este capítulo